Hola cripto amigos, sé que para algunas personas tener un bitcoin completo lo ven difícil de alcanzar pero tal vez tener 0.1 bitcoin pueda estar más cerca de tu rango de alcance de tu poder adquisitivo y vamos a visualizar en este vídeo como tal vez tener bitcoin a largo plazo no es tan riesgoso como te lo quieren hacer creer aquellas personas que no conocen de la tecnología no saben lo que soluciona bitcoin ahora adicionalmente a esto vamos a estar hablando de eso mismo qué tan riesgoso puede ser colocar tu dinero o ahorrar en bitcoin a largo plazo y vamos a finalizar este vídeo con dos altcoins que les recomiendo en este momento que están en una buena zona de compra y adicionalmente te voy a dar unos tips cuando debes comprar tú las altcoins bueno primero que todo vemos aquí rápidamente cómo llegamos al máximo de direcciones que en este momento tienen 0.1 bitcoin históricamente fíjense que esta gráfica que les estoy indicando aquí viene desde el 2009 y va hasta el año 2019 y actualmente volvimos a tener un máximo de personas más que inclusive a finales de 2017 cuando se lograban los precios máximos en bitcoin de 20.000 en este momento tendríamos alrededor de 2.600.000 direcciones y aquí podríamos asemejar direcciones a personas aunque una persona puede tener varias de estas direcciones esta gráfica me la dejaba por aquí Nick Carter en Twitter el cual mencionaba este tipo de estadística que actualmente volvemos a máximos en las personas que están haciendo holding con al menos 0.1 bitcoin ahora muchos se preguntarán en este momento exactamente a cuánto equivale 0.1 bitcoin bueno son 888 dólares y me gustaría ver dentro de un año a cuánto equivale este 0.1 bitcoin otro dato importante antes de que te muestre lo riesgoso que puede ser colocar tu dinero en bitcoin a largo plazo fíjese que actualmente en el mes de mayo estamos realizando o rompimos el margen de las 800.000 direcciones que están activas en bitcoin la última vez acuerdo de esta persona que eso ocurrió fue para enero de 2018 esta es la gráfica aquí lo podemos visualizar como desde mayo pues veníamos en las 600.000 por allí estaba variando y actualmente en mayo volvimos a tocar el promedio de las 800.000 direcciones que están moviendo bitcoin o que se encuentran activas dentro de la red esta gráfica de Coinmetrics me permite a mí apreciar eso rápidamente en rosado se muestra qué cantidad de direcciones se está moviendo actualmente bitcoin y si se fijan actualmente hay más de 840.000 direcciones que se encuentran activas la última vez que realmente esto ocurrió con los datos de Coinmetrics pues sería para marzo de 2018 cuando estábamos por allí un poco más arriba del precio de los 10.000 dólares y obviamente para aquí para el rally de bitcoin en los 20.000 dólares teníamos un movimiento de más de el millón de direcciones activas en bitcoin otro punto semejante sería este aquí arriba de 800.000 direcciones para mayo de 2017 prácticamente hace dos años estos son datos que simplemente nos anuncian en qué camino va bitcoin y me he encontrado con este artículo que el cual se titula qué tan riesgosos puede ser que seas propietario de bitcoin yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo es muy importante que lo lean es muy bueno pero me quedo con esta gráfica cuánto tiempo ha durado bitcoin desde finales de 2013 arriba de los 7.500 dólares y cuánto tiempo ha durado abajo esto con la finalidad de que la persona que empezó a ahorrar semanalmente mensualmente en bitcoin si estaría en pérdida o estaría en ganancias esta gráfica me lo permite visualizar a mí de una mejor forma aquí ustedes observan cómo el precio de bitcoin estuvo sólo 201 días desde ese 28 de abril de 2013 hasta la fecha sólo 201 días abajo de los 7.500 dólares y ha durado más de 2014 días arriba de esos 7.500 dólares es decir que una persona que estableció un ahorro desde esa fecha hasta acá en bitcoin estaría más que en ganancias a pesar de lo que lo encontramos en los 9.000, 8.000 dólares por allí hagámoslo algo más reciente porque sé que muchos me dicen que no van a conocer bitcoin desde el 2016 fíjense lo que nos indica este estudio en el cual dice que si una persona estuviese ahorrando 10 dólares de forma semanal desde el 27 de diciembre de 2017 cuando el precio ingresó en esos rangos nos estaría mostrando que si lo hizo hasta el 19 de mayo de 2019 los datos serían los siguientes habría invertido 750 dólares en bitcoin y cuánto bitcoin hubiese comprado de forma semanal al precio que estuviera cada semana hubiese acumulado en este momento 0.12 y estas fracciones de satochis y a cuánto equivale al momento en que se escribió este estudio a 904 dólares pero si yo me voy a verificar actualmente cuánto equivale esos 0.1245 simplemente yo los voy a colocar aquí y me dice que son más de 1100 dólares en este preciso momento que estoy haciendo el vídeo ahora que la persona no estaría en ganancias de 154 dólares sino de más de 254 dólares por ello es tan importante lo que le vengo diciendo hace rato que ahorren en bitcoin no ahorren en fiat lo que puedan 10 dólares, 50 dólares, 100 dólares y antes de mostrarles las criptos que opino que están en buena zona de compra déjenme mostrarles algo técnico de bitcoin siempre tengo que aportarles algo técnico de bitcoin y es esto cuánto tardaría un hacker en descifrar el orden de la semilla de tu cartera de bitcoin recuerde que las semillas son esas frases de recuperación que a veces se componen de 12, de 16, de 24 palabras es un artículo que me gustó mucho el cual esta escritora lo hizo en relación a un debate que se dio en Reddit que por allí lo estuve observando donde hubo una primera persona que se pronunció en torno a que si esas semillas de tu cartera son del tipo de las que dan 24 palabras un primer usuario de Reddit mencionó que tardaría de tener esas 24 palabras solo que las tendría en el orden incorrecto que él por accidente las conozca pero no en el orden llevarlas a tener en el orden correcto le llevaría alrededor de 19.67 millones de años partiendo del punto de que tenga un poder de cálculo un poder de cómputo de más de mil millones de combinaciones por segundo realmente esto sería demasiado tiempo un hacker no viviría todo ese tiempo para tratar de descifrarte a pesar de que conozca las palabras solo que no las va a conocer en orden ahora por allí salió un segundo usuario de Reddit el cual lo estimó en 76.802 años con el mismo poder de cómputo ahora esto se puede reducir en algunos años si las palabras se repiten e igualmente si son menos de 24 si son 16 o si son 12 pero realmente estamos hablando de miles de años y este es el factor de seguridad que les quiero dejar y para los que no conocen mucho de lo que son las semillas es el acceso real a tus registros de Bitcoin introducir esas palabras en el orden específico te va a permitir recuperar tus Bitcoin así tu billetera se te haya perdido o sea te haya ido al agua haya quebrado la firma en que descargaste tu wallet simplemente verificas otras que ejecute el mismo BIP el 39 puede ser y vas a recuperar tus Bitcoin con esas palabras ahora tengan en cuenta que a veces hablamos de llaves privadas y hablamos de semillas realmente no es lo mismo las llaves privadas viene siendo un código alfanumérico de 256 bits que son los que te identifican a la red a la blockchain de que tú eres el propietario de esos registros y por lo general ese código alfanumérico viene interpretado de esta forma a esto es lo que le llamamos llaves privadas ahora para hacerlo más amable al usuario lo que se hace es que cuando se descarga una wallet se le da es una frase de recuperación o unas semillas esas son las 12, 16, 24 palabras dependiendo de la cartera que descargas y que repito esto es lo que realmente te está dando la propiedad ante la red de esos Bitcoin que tú tienes por eso es tan importante que estas palabras cuando descargues una billetera no las almacenes en tu PC ni en tu celular ni en internet jamás almacénalo en un papel y guárdalo de una buena forma ahora en el momento que estoy grabando este vídeo Bitcoin ha llegado por allí a pegar un jalón de precio en los 8,800 inclusive alcanzó a llegar a los 8,900 y si ustedes observan claro ustedes se vienen a las demás al coin y las observan contra el dólar en precios positivos todas ganando contra el dólar pero si ustedes se van a ver qué es lo que está pasando contra Bitcoin en este momento la mayoría está en pérdidas fíjese que la mayoría está en números rojos contra Bitcoin y ese es el momento de cuando pega los jalones al alza o a la baja Bitcoin que tú debes de ver en este momento el mercado cripto e ir armando tu portafolio de forma escalonada mire yo se lo muestro aquí en esta otra página la cual nos visualiza el precio en dólares que como se aprecia cualquier criptomoneda en las últimas 24 horas ha crecido frente al dólar pero frente a Bitcoin la mayoría como les repito están en pérdidas como se aprecia aquí fíjese que si sigo bajando se observa el mismo patrón por eso este es el momento de buscar esas altcoins y aquí te dejo dos buenos proyectos los cuales puede ir almacenando el primero Waves esta criptomoneda que se encuentra en el ranking número 36 la cual es una plataforma que permite rodar aplicaciones descentralizadas o contratos inteligentes en el momento se encuentra en un precio de los 31.065 satoshis fácilmente si retorna a su máximo se puede multiplicar un por 7 o un por 8 y este lo importante de que tú observes y operes siempre en referencia a Bitcoin el portafolio que estás conformando y recuerda ojo lo que siempre repito 50% por lo menos en Bitcoin y de igual forma si tú quieres tenerlo más no tan a largo plazo sino a mediano plazo pues simplemente cuando haga un por 2 o un 50% de ganancias puede sacarle las utilidades que tú desees otro proyecto que en este momento se encuentra en muy buen lugar de compra una criptomoneda de privacidad que se llama Verge en este momento se encuentra en el puesto 51 y definitivamente encuentran una buena zona de compra en referencia a Bitcoin 125 satoshis su precio máximo en satoshis ha llegado a estar aquí en los 1725 satoshis así que fácilmente puede hacernos un retorno dejarnos un retorno de más de 10 veces su precio en Bitcoin y una vez tú vuelves a cambiar los Verge por los Bitcoin porque lo que nos interesa realmente es acumular mayores tenencias en Bitcoin si deseas lo pasas a Fiat y vas a obtener una valorización referente Verge a Bitcoin y otra de Bitcoin a Fiat amigos espero este video te haya servido dale manita arriba replica la información y te espero en un próximo un próximo